¡Hola, hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Mundo de Juguetes. El día de hoy vamos a jugar con estas botellitas de jugos de colores. ¡Vean qué hermosas son! ¡Me gustan! Por cierto, quiero darles una idea y estas botellitas también podemos usarlas para los biberones de las muñequitas Baby Alive o cualquier muñequita que ustedes tengan porque vean, son como los juguitos que les enseñé a hacer y pues estas ya están pintadas, ya están de colores. Tenemos color verde, naranja, azul, rojo. Este es café y morado. Así es de que vamos a abrirlas para jugar con ellas. Pero bueno, estas son burbujas, así es de que tienen jabón tal vez y no sé si ustedes quieran darle eso a sus muñequitas. Solamente les doy la idea porque de hecho ya vienen pintadas, así es de que ya parecen sodas o juguitos. Vean, vamos a sacar esta primero, que es de color verde. Vean qué bonita. Vamos a abrirla. ¡Uy! ¡Burbujas! Sí funciona, muy bien. Ahora vamos a sacar una de este lado y esta es de color rojo. Son como botellas de soda, ¿no creen? De soda o de juguito. A ver. Perfecto. Sí funcionan. Ahora vamos a sacar esta de color azul. Me encantan. Ahora esta de color morado. ¡Uy! Muchas burbujas. Muy bien. Ahora de este lado nos queda esta de color amarillo o naranja. Es entre amarillo y naranja. Puede ser como, pues sí, sabor naranja. Y ahora esta, que esta sería como una Coca-Cola, ¿no creen? Vean del color. Es café y es la última. ¡Mmm! ¡Qué bien! Vean, ahí están todos nuestros juguitos de burbujas. Que también podemos usar para las muñequitas. Luego yo los voy a estar usando cuando juegue con las muñequitas Baby Alive. O mis otras muñequitas que tengo. Porque se me hacen súper bonitos, coloridos, divertidos. Espero que les haya gustado este video, amiguitos. Si es así, ya saben, regalenme un like, un me gusta, suscríbanse, déjenme sus comentarios. Los quiero muchísimo y nos vemos pronto en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!